Muchas gracias a Gabriel Steynú por la moderación de esta mesa. Es un honor compartirla con Alejandro Encinas y con el senador Gabriel Ávila, a quienes felicito por la idea de organizar este foro por motivo del sistema público de radiofusión del Estado mexicano y un programa de trabajo para el conjunto de los medios. Por supuesto aprovecho la ocasión para saludar a todos ustedes que están aquí, por supuesto a Armando Carrillo Laval, director, presidente del organismo, Carlos Arasomano, director de la radio, ahí colaboro yo, de los martes. Es el paradójico que los que lo organizaron esta reforma y planearon esta mesa hayan pensado en dos senadores que votaron en contra de la ley que crea el sistema nacional de radiofusión del Estado mexicano para hablar del sistema. Es paradójico, pero es entendible, porque nosotros fuimos los que quisimos reivindicar la Constitución hasta el último momento en la legislación sanitaria. y los que, fruto de nuestra crítica, de nuestro empeño, logramos que dentro de las ausencias, los faltantes y los excesos, se corrigieran varios derechos, pero al final nuestras exigencias no se quedaron cabalmente cumplidas. Y en mi caso, no sé si Alejandro lo piensa así, no estábamos en condiciones de otorgar a una legislación que daba la espalda a una de las principales tribunas de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiofusión. Y no nos permitía abarar la ley de su conjunto. Pero eso no nos impide decir qué cosas han quedado en la legislación secundaria, en la ley federal de telecomunicaciones y radiofusión, como en la que creó el sistema público de radiofusión en el Estado mexicano. Porque ahora sí hemos perdido lo que ha aparecido. Y ahí ya se usó de lo que ha quedado en favor de la audiencia y en favor de medios públicos. Ya se encargó el senador Casillas de hacer en su texto muy bien leído por Laxman las bondades de la ley y de la reforma. Está interesante este ejercicio. Laxman a la forma leía mejor nuestras ponencias que nosotros mismos. Sería muy bueno que él se te iba a repetir. Yo ahora que estaba escuchando lo que dije, a lo mejor no hubiera sido que la silla es la de esa demencia. O sea, él encarnó ese texto. La principal rezago, la principal falta, la gran ausencia en la legislación en materia de telecomunicaciones y radiofusión fue el sistema de medios de comunicación en general. Frente al nuevo regulatorio, hacia las telecomunicaciones, el sector, que fue menos favorecido en la legislación secretaria por una concordancia y concurrencia en términos constitucionales, fue el que tiene que ver con la radiofusión. Privada y pública. Se nos hicieron de algo figuras fundamentales en materia de competencia económica del sistema de medios de comunicación, reglas de propiedad cruzada, límites a la concentración, al concesionamiento, reglas asimétricas a los preponderantes en la radiofusión. Pero dentro de la radiofusión, la mayor ausencia fue el sistema de medios públicos de comunicación. La reforma quedó adherida al sistema de medios públicos en general. Porque este principio fundamental, desde que ya no coinciden, está piedra en un lado de la reforma, que es considerada a la radio de la delvisión como servicio público de interés general, y la dignonía ha ejecutado una ruta distinta a la que tomó la legislación secundaria. De hecho, es que es el gran logro de la reforma constitucional al que durante medio siglo se opusieron los concesionarios de la radiofusión comercial. siempre mantuvieron a la radio de la televisión como actividades de interés general. Porque regular un servicio público es distinto a regular una actividad del interés público. El Estado puede verse en ponerle a la propiedad que va de las modalidades que dice el interés público, pero a un servicio público el Estado además de ello debe garantizarlo a todos en condiciones de igualdad, de oportunidad, de competencia, de calidad, de diversidad, de pluralidad, de contenidos. Y eso es lo que no nos garantiza la legislación secundaria. Por eso digo que el gran faltante o donde más nos quedó a deber la reforma en telecomunicaciones en las leyes secundarias en este sector. ¿Por qué? Porque este es el sector muy desilibrado en los países. En términos de la televisión comercial, la televisión pública apenas asoma sin mucho un 10%. En materia de radio y discusión sonora, el conjunto del sistema público apenas el 20%. Es 80% del modelo comercial en radio, es 94% del modelo comercial en televisión. lo otro es público. Y ese desequilibrio viene de una de una ausencia de visión de Estado. La clase política gobernante de México nunca ha creído en la televisión pública, en la radio pública, en un sistema público de medios de comunicación. Siempre le apostó a la alianza con la televisión comercial, a la que desarrolló antes incluso que la televisión pública, porque a esta fue a la que le dio las mayores concesiones para asegurar la primera red de televisión nacional en colusión con el poder, porque le resulta mucho más fácil al poder dar la imagen de emisores privados que terminan comportándose como en el momento actual que vive en México en emisores oficiales, gubernamentales. A ver, ¿a qué le preguntamos? ¿Qué sucedería hoy en México si la televisión comercial, ya lo digamos, realmente estuviera regalando lo que está pasando en el país? ¿Qué sucedería si no tuviera este papel distractor, adormecedor de la sociedad frente no solo un conjunto de reformas sino a la exigencia social, a la irritación social? ¿Qué pasaría si la televisión pasara en el cañón del canal 2 o en la bayoneta del 13 el escándalo de corrupción de la Casa Blanca? ¿Qué sucedería que pasa si esa nota la mala revolución comercial? Aquí hay una revolución, una insurgencia sin capital pero ese papel es por supuesto el que no cumple la revolución. Y nosotros ajustamos a que la reforma constitucional hiciera una gran respuesta con el sistema de movimientos no fue así. Debo decir que el desequilibrio sigue en nuestra actual legislación. ¿Qué es lo que realmente vamos a decir cambió dentro de la reforma secundaria a fungo de la reforma constitucional? Pues que los permisos ya no existieran. Todo se homologó a concesión. El párrafo tercero del artículo tercero transitorio del decreto constitucional establecía que la ley reglamentaria desarrollando los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radio y difusión a efecto de que únicamente existieran concesiones con los usos que determinara la ley. Uso comercial, uso público, uso social, uso privado, uso indígena y uso comunitario. Las dos sesiones de uso público de acuerdo a la ley federal de radio y televisión podrían acometirse a los poderes de la Unión a los estados, a los órganos de gobierno y el Distrito Federal en su municipio y los órganos constitucionales autónomos y las instituciones de educación superior de carácter. Se otorgarán mediante asignación directa hasta por 15 años y podrán ser rarrogadas hasta por un caso similar. Está en lugar de eso. Esto es un cambio de lo que cambió en materia de la ley. Y sólo fue una homologación de la ciudad administrativamente. ¿Quién creía que buscábamos homologar el régimen de autorización de los medios públicos con los medios privados sólo para que cambiaran este intronombre y en lugar de permisos se llamaran concesión pero siguieran o continuaran teniendo todas las consecuencias jurídicas, limitaciones y restricciones que tenían y compartieran permiso? Porque la ley no les reconexió a estas nuevas confesiones ni siquiera la posibilidad de recibir patrocinios a los medios públicos. Sólo a las comunitarias indígenas se les abrió una ventana de comercialización pero sólo con un gobierno sólo con unidades públicas hasta el 1% después de dar el punto 12 hasta el 1% del presupuesto de comunicación social de las entidades públicas no los de uso social como equivocadamente se afirma por ello ni a los de uso social se les permitió ahora patrocinios se les limitó entonces ¿para qué quedemos la homologación? pues lógicamente este es el tema de mayor ausencia las posibilidades de subsistencia de financiamiento de desarrollo propio de los medios públicos porque no hay independencia política con subsidio o con subsidio permanente en donde los medios públicos tienen que mendigar al gobernador al presidente municipal al secretario de estado al presidente de la república del rector o a los coordinadores parlamentarios aquí el mandarinato que controla al congreso se creen concesionarios del canal de televisión del congreso y del gobierno y ni siquiera su propio canal son capaces de tocar los recursos públicos lo tienen adotando al canal del congreso por el que se transmite este foro limitado a cuentagotas la gran ausencia de la ley tiene que ver con la falta de regulación específica para los nuevos públicos puesto que falsamente se cree que la ley que crea el sistema público de radio inclusión del estado mexicano es la ley específica para los medios públicos no es sólo para los medios del gobierno federal que están dispersos en distintos instituciones o en distintos institutos y que este es el penalismo que los coordina pero no hay ni un capítulo de ley en materia de medios públicos ni hay obviamente una ley sobre medios públicos la del sistema público de radio es para el sistema no es la ley que regula a todos los medios públicos del país por tal motivo por ejemplo una de nuestras mayores exigencias aquí sí sé que lo hablo por en sí las dos puntos en ese tema fue la de adicionar un título completo en la ley federal de comunicación y la de difusión para los medios públicos que de manera amplia y precisa establecieran las operaciones de los medios públicos en general que desarrollaron los principios constitucionales en cuanto a que debe contar el famoso décimo transitorio de la reforma constitucional con independencia editorial autonomía de gesto financiero garantías de participación ciudadana reglas claras para la transparencia y revisión de cuentas defensa de sus contenidos opciones de financiamiento pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas étnicas y culturales por supuesto nuestra propuesta fue rechazada y se interrumpia dentro del proceso de asignación de nuevas concesiones para que la autoridad en futuras solicitudes de concesión de medios de uso público social y comunitario requiera al solicitante cómo va a garantizar estos principios para que la autoridad no hay que hacer una regulación para el sistema actual para el conjunto de los medios que operan los gobiernos de los estados los municipios patronanos distintas dependencias incluidos los poderes legislativos y judicial yo sostengo que el legislativo dejó pasar una oportunidad histórica para retomoner el retraso democrático que nuestro sistema de medios ha tributado desde hace décadas por lo que convertirse en auténticos medios de servicio público es el principal reto para las concesiones de uso público y social actuales y futuras porque ante los cambios tecnológicos próximos y con la legislación actual para subsistir no hay más funciones por lo que corresponde al sistema público de la infusión la ley que lo creó fue un misa y considerada un auténtico sistema de servicio público se volvió a poner bajo el control del gobierno federal la dirección gestión y operación de este importante organismo por eso en su momento propusimos se incorporara expresamente lo mandatado del artículo décimo transitorio de decreto constitucional para asegurar su independencia editorial legal la administración y gestión en forma autónoma tampoco se alegró la sostenibilidad financiera capaz de alegrar un sistema de medios plural diverso e intrudyente que requiere un estado auténticamente democrático y mucho menos en un contexto conveniente para ello también era importante que el consejo ciudadano el que ahora está en la audiencia pública en las condiciones únicas de comunicaciones y de radio y televisión y cinematografía para escoger a sus nueve miembros contara con mayores facultades a las señaladas por la ley contara por ejemplo con facultades de opinión y asesoría de las acciones políticas programas y proyectos que se desarrollen situación que desafortunadamente no aconteció aunado a ello me pareció desafortunado que en el artículo 14 de la ley del sistema público de radio de difusión del estado mexicano la integración de la Junta de Gobierno del sistema público de radio de difusión contara o puede perdón con una representación mayor de funcionarios del gobierno federal siempre habíamos pensado como dijimos en un sistema público en donde la presencia del gobierno no dejara de existir por supuesto pero que no que prevaleciera como una mayoría para definir orientar presionar la conducción de ese sistema ilusamente pensamos que ya siendo parte del mundo moderno en materia energética y otras cosas pues también podríamos ser en materia del servicio público de radio de difusión y pensamos que nos podríamos acercar a un sistema de gestión autonómica tipo la televisión española o la BVC de Londres o quizá la radio no sé soñamos porque la reforma constitucional está ahí pero la legislación simultánea se fue aprobada por eso creo que como organismo público descentralizado de la administración pública federal no sectorizado debería realizar su independencia editorial la administración y gestión en forma autónoma y donde el ejecutivo federal no controlara el nombre de los órganos de decisión lo anterior implica que no debe estar sujeto al control y coordinación administrativa propia de los organismos descentralizados sectorizados no se entiende que la dirección y administración que en términos del ley corresponde a la Constitución de Gobierno se establezcan en las dependencias del Gobierno Federal mientras que órganos de representación política del Instituto Federal tengan una participación directa en el sistema que tiene por objeto proveer el servicio de radioinclusión sin fines de lucro a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades federativas otra misión grave es que en el gobierno que lo establecimos que dicho sistema deberá desplegar y operar menos una cadena pública de televisión y una de radio ambas con cobertiva en todo el territorio nacional porque la Constitución habla de un sistema de radio difusión y radio difusión es radio difusión sonora y transmisión de televisión es un concepto jurídico es de radio difusión en atención a estas expresiones considero que los medios públicos de comunicación mantienen una lamentable desigualdad conmédica diría yo y la que sí pese a que la reforma constitucional buscaba en sus objetivos el fortalecimiento de los medios públicos nuevamente la realidad se impuso y que traje que se haya dejado pasar la histórica oportunidad que le haya un lado nuevo privilegios cargugías a lo que la televisión es entendible por las debilidades de la clase política gobernante en turno en su relación con ese poder político que constituye la televisión pero que no se haya aprovechado para haber fortalecido a los medios públicos es una tristeza el proceso reformado tampoco es cierto que hay voluntad política para que en los hechos se vayan librando algunas de las deficiencias de la ley no es cierto en el presupuesto de 2015 aprobado por los diputados de este congreso hubo una disminución de recursos asignados algunos de estos meses el instituto mexicano de la radio de 191.2 millones de pesos en 2004 pasará a 182.7 millones de pesos en 2015 por su parte radio de 192.3 millones de pesos ejercidos este año tendrá 85.2 en 2015 canal 11 y canal 22 no tuvieron cambios el 1er octubre y tendrán un presupuesto anual de 612 millones de pesos y el segundo de 200 millones de pesos al nuevo sistema público de rango de infusión del estado mexicano se le destinará parácticamente el mismo presupuesto dentro de su operación que tenía el órgano que le han diseñó el llamado ocupado 161 millones de pesos digo esta cantidad de lo que tiene que ver con el presupuesto de operación hay una partida adicional de 240 millones de pesos para ampliar su cobertura pero no se le cumplió en los centros nada al conjunto de los eventos podrá un medio de uso público o social sin posibilidad de comercializar solo con los recursos que obtenga de patrocinios o donativos o incluso con el 1% del presupuesto para comunicación social en el caso de los medios indígenas o comunitarios ser un contrapeso real ante un escenario o una plataforma en progreso esto es imposible quienes si no son los canales públicos los que legítimamente deben responder a la demanda de contenidos de calidad promover la innovación creativa de los mismos y a su vez representar en la diversidad cultural del país e indiscutiblemente ser los promotores de la producción nacional que hoy tristemente no se promueve en el país esta es la realidad que yo veo desde el punto de vista legislativo ya no he respondido a otros hacer un balance positivo nosotros tenemos el deber moral de seguir insistiendo de seguir luchando para que estos instrumentos políticos esta legislación secretaria sea perfeccionada en el próximo periodo de sesiones del congreso o en los próximos periodos de sesiones del congreso no vamos a cesar en ese pleno porque nuestra apuesta y comunicación en el sistema de medios públicos de comunicación es una apuesta democrática por la primera garantía del derecho a la información de los mexicanos muchas gracias gracias aplausos aplausos